Que la rosa se puede comparar, porque la roma te tiene dos cabezas, no te la nega si te la nago más, que el mar bonito es que tú eres tú. Que el marco no te la pasará, ay que bonito pasa desde el año, la que bonita también es un catedral, la que a los pobres se siente en mi barrio, aquí la vida se pasa sin llorar, yo soy el sueño, nacido aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar, que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser demás. Y así con el corrido de Mazatlán, Mazatlán FC festeja su primer triunfo ante Juárez. Y aquí es una fiesta afuera del Kraken, después de este primer triunfo con público, afuera del Kraken, el estadio más nuevo de la Liga MX. Cientos de personas fuera de este recinto, pues, para festejar el triunfo más reciente de su equipo. ¡Vamos! Cientos de personas fuera de este recinto, pues, para festejar el triunfo más reciente de su equipo. ¡Vamos! Cientos de personas fuera de este recinto, pues, desde el año, ¡Gracias! 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 ¿Cómo se pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Este es la lograza, minera basta! ¡Qué diferente! ¡Allá donde van los brazos de este pueblo! ¡Este es la lograza, minera basta! ¡Qué diferente! ¡Este es la lograza, minera basta! ¡Qué diferente! ¡Allá donde van los brazos de este pueblo! ¡Qué diferente! ¡W Virginie votes en España! ¡Qué elections! ¡Este es la criticize rif points! ¡Cheọtli parte! ¡Gracias! 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 ¡Cac-Cac Carlos Vino Colchis! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Abrimos la gol! Y bueno, este es el festejo, señores y señores, es un carnaval aquí afuera del Kraken, después del primer triunfo con público de Mazatlán FC, 3 a 2 en contra de los grabos de Juárez. Y al salir, pues la banda del Pacífico poniendo la fiesta para festejar. Este valiosísimo triunfo y debut del jefe de hoy como entrenador de Mazatlán FC. Mazatlán FC Mazatlán FC